Como estamos pasando de bueno, esa va a ser nuestra improvisación, más y menos. Recuerden, cada vez que yo accione este timbre, les diré si quiero que esa última gesto, esa última palabra, sea un poco más o sea un poco menos. Empieza a partir de ya. Se ve mejor que cuando estaba vivo. Parece dormidita. Más. Parece como despierta. Más. Parece muy alborotada. Víjalo cochona, víjalo cochona. Siempre borracha, haciendo tías en la casa. Más. Siempre en la casa, haciendo fiestas lésbicas con amigos. Más. Siempre en la casa, haciendo fiestas con niños, viejas, haciendo borrachas. Más. Haciendo pornografía para vender en el barrio. Más. Haciendo sexo sofílico. Necromilia. Necromilia. Ya teníamos muertos en la cárcel para que ya no. ¡Horrible! Pero, ¿saben? Estamos pasando buenos, take-off chines. Más. Estamos pasando deliciosos. Más. Estamos, estamos de locos aquí. Más. Es que... Me dieron mariachis. Más. Me dieron una banda marcial. Más. Viene un toro de Amsterdam. ¡Viva la predicación! Más. 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 Gracias.